La Cámara de Diputados Entre otras cosas, que de nuevo, el presidente de la República acude al Congreso a rendir su informe de gobierno, y plantea adelantar para el 1º de octubre la toma protesta del titular del Ejecutivo. En la iniciativa que consta de 198 artículos, también obliga a los 628 legisladores a presentar y actualizar sus declaraciones de interés, patrimonial y fiscal. Detalla que el cargo de legislador es incompatible con cualquier otro empleo, cargo o comisión de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios por los cuales se disfrute sueldo, y también lo es con actividades privadas que tengan relación con las funciones desempeñadas en su cargo. Busca acabar con el informe legislativo que hacen los diputados y senadores anualmente, que solamente sirve para la promoción de los legisladores y significa un dispendio. Reduce a 43 las comisiones ordinarias, y solamente se podrán contemplar 10 comisiones especiales. Impulsa un servicio civil de carrera en las dos cámaras del Congreso de la Unión, con el objeto de acabar con los aviadores, y promover la profesionalización del trabajo legislativo, y evitar que siga proliferando los criterios discrecionales para la contratación del personal técnico, y administrativo y la generación de plazas que son utilizadas como prebendas para los partidos políticos. Pretende eliminar y unificar los centros de estudios en uno solo que en San Lázaro se llamará Instituto de Investigaciones Parlamentarias, y en el Senado se plantea mantener en sus términos al Instituto Belisario Domínguez.